Vamos a hacer un altar ahí donde usted está Y dígale mi vida es tuya Señor Dígale Dios todo lo que soy, mi corazón Hoy nos rendimos a ti Hoy nos rendimos a ti Señor Escucha desde el cielo Tus hijos hoy Señor Tu pueblo que se rinde hoy Sana nuestro corazón Esta tierra Dios Veo tu grandeza Dios El poder de tu amor Amo por eso hoy A ti me rindo Veo tu fidelidad Tu misericordia De adiós por eso A ti me rindo Y a tus pies A tus pies Encuentro Nunca más Seré igual Yo te encontré Tómame Abrázame Mi vida Mi vida hoy Mi vida hoy A ti te entrego Te ofrezco Te ofrezco Mi corazón Mi corazón Mi corazón Te ofrezco 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 Aleluya 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 Mi vida, mi vida suya 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 Mi vida suya